Hola amigos de youtube, esa es mi nueva cuenta, ese va a ser mi primer video de minecraft y voy a crear un nuevo mundo voy a hacer su, no, que paso, joder, la he palmao empezamos en baby ball, lo unico que, vamos, lo unico que tenéis que hacer es coger pieza con la mano luego haceros una minera de casa, con la tierra petar álbumes o con la mano también se puede, de un mierda de árbol puedes hacer cocha, cosas que nunca te puedes imaginar como eso es lo que acabo de hacer ahora, ahora dos palillos chinos, me llega pa cagar con eso me hago en alma, y así va a ser en minecraft de hoy a ver, un pico, mierda no me llega, ay concha nos para ahora, a ver así así, sí me preparo para la noche ¿qué sale con esto? nada salgo con el pico sirve para destruir la roca como la que hay, como esa roca más rápido, ¿veis? espadas para matar aliens por la noche aliens, no, zombies zombies y cosas que aparecen me estoy haciendo mi casita para que lo veáis ahí tenemos el mar hay bulbos necesitos el juego no ocupa nada de memoria vale, ahora cogemos esto ponemos así, así rápido no por aquí así a ver esto está fuerte aquí, 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 aquí aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí nada más no, voy a coger más loca vale, ya tengo dos con estos dos roquitas os la metéis por el culo no te llega para nada vale, eso será la puerta será la puerta romper rompemos más madera con la madera 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 con la madera matemos por el culo eso lo ponemos aquí en el rey mierda se me sale ah, entra ya toma a ver toma eh una puerta que se peta por causa de un zombie hay que ir explorando minas cogiendo oro plata diamantes el mejor es el diamante pero se cuesta mucho pero que casita más mierda solo por arriba no pasa nada le vamos a poner el techo así otra puerta la ponemos aquí y ya tenemos dos vale ahora vamos a coger madera hay madera piedra marroca marroca para ser más techo aún lo hacemos más fondo para que no entren los músculos bombis así joder no me metes a ver acá así ahora hacemos así y a partir de esa empezamos a hacer el techo joder salimos por la puerta rápido que no se haga de noche esto es una casa rápida para sobrevivir del salón si estáis en hardcore nueva hardcore es extremo que no podéis poner ni pacífico ni nada siempre es difícil siempre es difícil allí y si te matan una vez pierdes todo lo que tienes me falta aquí tenemos una casa vale quedaría algo así bueno bastante bien después podemos coger más madera hasta llevar por allí cogemos dos de madera vamos rápido a la casa pero intentéis poner un signo a la casa en torchas de todo para que no perdáis la casa si os veis muy lejos adiós a la casa a ver a ver a ver como es así aquí tenemos una trampa trapa trapa para ir para bueno que nos va y si cogemos eso tenemos un barquito barquito que más hay a ver así así se hace la hacha voy a buscar un poco de de carbono por aquí hay que bajar mucho para encontrar bueno tampoco no bueno esa ha sido la parte 1 y adiós